te podes caer a nosotros los gatos nos gusta el agua pero esta esta alentita no te la dais bien ooooh donde esta la oficina aqui donde esta el quincho ah esta el quincho ya cuantos metros tiene de profundidad uno y medio uno y medio? si porque nosotros somos chiquititos donde somos de dos metros dos metros? si eso te acuerdas de tener como ocho yo le dije al arquitecto que no se nadar ooooh que bonito ahi voy ahi sali ah por fin eso de hablar abajo del agua ahi esta el salón de baile este es como un shabalu ahi el salón de baile si po aqui despues a la piscina cuando te da calor te tomais tu heineken ah nunca he tomado heineken que de de cual tomais? unas baltilogas no me saben son muy pobres cuando te vi cuando te vi con ese traje cuando te vi que andais con pijama dije no tenis cara de ser un tigre pobre la verdad cabrón es que me veo muy mal no si esta es la ultima mira y alla esta mi castillo porque de aqui yo vigilo que nadie se meta alla mi castillo mi castillo ahi esta el camino por mi castillo y alla estan mis vacas son mis vacas pero de aca no se ve el castillo yo lo veo ah es que tu tenis cualquier chun ah pero tu no lo vi entonces no se ve mi castillo no se ve tampoco eso que se ve alla no se ve ya y esta es mi vaca alguien me saco trigo ah uy pero vamos a ver tu castillo vamos a ver mi castillo vamos a ver vamos a ver el castillo de Mario ah no vamos a ver su la suelta cabros volados que yo hago la verdad asi en real y despues yo lo digo no te veo terribil medio laggeado venga cabros ahí voy esperame bueno oh esta buena la musica weon si, pero sabes que eso tiene copyright si se escucha mucho weon si se escucha dejamos que entre ahi dale 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 vamos de castillo vamos no oh tienes que quedarte para la hoy ven mister estoy mareado ah apague te fuego waaah me la quie si yo igual parame ah disparame ah mira migi mire ah estoy peleando con el gas si toma ah todos los hicos ahi voy venga buena mira mira lo viste grabame pelea pelea Antes fue asesinado por hombre ser ¡Le pedo a Luis Chancho ese weón! ¿No sigue a nosotros igual o no? No, parece que no Ya vamos pa' ya, esperenme ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! Ya de volvámonos ¡Ah! ¡Mira Luis Chancho! ¡Ah! ¡Lo están siguiendo! Ya, matémoslo No, ya arranqué Arranqué, arranqué nomás Mario, ¿cayeron tus cosas acá afuera? Afuera... No, si me mataron afuera ¿Si? Si ¿Qué te mató? El Chancho ¿Afuera? ¿Y cómo? ¿Salió pa' acá? Oye, el Andy se quedó en el infierno ¡Andy! ¡Sávame weón, sávame! ¡Ven pa' la puerta weón! ¡Corre hacia la luz! ¡Me están matando! ¡Ajá! ¡Qué chichito! Jajajajaja Es como Poltergeist este weón Puta que bonito Ya estará ¿Dónde están? Aquí está mi cama, weón ¿Estamos afuera? ¿Estamos en el mundo bonito? ¡Bonito! ¡Ya! ¡Hola cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Vámonos que se haga de noche! Entonces ustedes vienen por acá Oye, Andrés ¿Qué sucede? No he echado ni una chuchada weón ¡Mmm! Esta caballerito creo Sí ¡Bueno, he echuchado todo el rato! ¿A dónde he echado chuchada? ¡Ah! ¿Qué va a ir con el tren? ¿Y este tren? ¿Pónde va loco? ¡Al pueblo! ¿Va para que está el pueblo valero? ¡Sí! ¡Venga, pues mierdas! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Entra, pues mierdas! ¿Este es tu castillo? Este es mi castillo Mira ahí, esas son antorchas ¿Sabes? ¡Qué bonita! ¡Oh, qué bonita! ¡Y eso es lava! ¡Tócalo así querido! ¡Con la lengua! ¡No para nada! ¡Tócalo con la lengua! ¿Y qué tenía acá afuera? ¡Mi patio! ¡Ay! ¿Se parece al castillo Mario Bros, perrito? ¡Ja, ja, ja! Aquí me juego Buenas pichangas con los Creepers ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Está bueno! ¡Ahí me gusta! ¡Ahí está bueno! ¡Tiene buen arquitecto, perrito! Ahí arriba, bueno Lo único que malo es que no sé con qué llenarlo Sí que no parece castillo ¿Cómo que no parece castillo? ¡Ah, no! ¡Si parece! ¡Si parece! ¡Míralo de acá! ¡Míralo de acá! ¡Ah! ¡Ya sí! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ya está más que mostrado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ofrece el zanahorio al... ¿El zanahorio? ¿Al Andrés? ¡No! ¡Tan más la guiado que la chicha! ¡Ya da uno! ¡Mira, mira cómo corre el reyendo el gatito! ¡Mira 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 el supernack! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame una zanahorio cagado! ¡Ya! ¡Ya, pero que te quedo! ¡Que te quedo! ¡Ay de Dios! ¡Agállate! ¡Ay de Dios! ¡Currururururururururururummmmm! ¡Eso es cuasi que qué es, por favor! ¡Ah! ¡Estaba bueno! ¡Todo caso de andar! ¡¡Cagado de hambre del gato! Estaba comiendo zanahorio ayer, ya! ¡Ya! ¡Ahí tengo! ¡Eso me ilumina en la noche! ¿Eso? ¡Está bonito! ¡Aquí en mi escalera has sido Naty Gastren 1000! ahí tienes segundo piso, y tercero, pensé que era pura pantalla, noo pues loco, ¿cabes ahí? puta que bonita, acá subimos la torre, oye cabrón, ¿y dónde está el nico? está curado el culiao, y aquí está el balcón principal, parece castillo esta wea loco, se parece castillo, yo no le he dicho nada a este wea, está hablando wea, y este es castillo, dos meses trabajando para esta wea, dos meses wea, yo pensé que teníais unos soldados trabajando acá, no, si no tengo plata, también estamos medio pobres, si, no hay plata para el, yo me la doy de arquitecto, soy como René de la Vega, ah si, ese wea se construyó un edificio solo, claro, y después no lo pudo vender, así se lo tuvo que comprar el mismo, claro, y se cago, jajaja, puta que guao, no se llena a caer, que, ah, 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 está haciendo de noche, oh, y en la celda, ah, ya, otro chiste repetido, se me está como las weas, si, oye, oye, Nico, no, no me nombré a ese concha de su madre, weón, no estará viendo nada, Nico, concha de su madre, un día martes y ya está curado el wea, no, y debe estar diciéndole a todos, no, tengo un canal, a ustedes yo creo que les suena, ¿cierto? si, ah, oh, dónde, oye, jajaja, voy a construir alguna wea, que vaya a hacer? ya, voy a construir, cha, chaco, chula, va a borrer, ¿a dónde voy a construir? yo te voy a seguir, porque este capítulo son las aventuras de Ani, del gato Anthony, Lo grabé, lo grabé ¿Sí? Sí Volvó a la chucha ¿A dónde están? Y ahora las repeticiones, cámara lenta ¿A dónde está? ¿Están en la casa? Al lado de la casa En realidad explotó al lado mío Sí, pues loco, tenés que vigilar ¿No has jugado nunca a Minecraft? ¿Yo no jugáis en el celu? ¡Ah, pero un creeper! ¡Ah, otro creeper! Porque he jugado la versión ¿Cuál? Para la de Android Ah Casi me mata ¿Qué es eso, Android? Esa hueá que parece un robot ¡Anda en algo! ¡Oye! ¿A dónde anda? Es como la cacería de... No sé Este hueá Ya, que se grabe eso, borra Ya, a la boca ¿Y ahora dónde va a aparecer? En la casa club En la casa club Antes de que... No, yo voy a esperar que se haga de... Porque mi casa está pulida Está como para seguir ampliándola Ya no tiene sentido Pero ir a ponerle una tochita arriba Porque... No aparece Allá, allá está peleando ¡Mira! ¡Oh! ¡Anda con tu araño! ¡Miguel, grábalo! ¡Ah, weá! ¡Qué bien! ¡Se está sacando la chucha! Pero el lado de la vaca anda arrancando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué bueno! Ahí sí ¡Ah, qué huevas aquí! Se me... Se quemaron unos plazos de techo ¿Cómo? Sí, a veces pasa No sé Parece... Mira, ahí murió... ¿Cómo está en la cagada? Está en la cagada, ¿viste? Sí Ya, no voy a... ¡Me mataron! No voy a morir tantas veces Oye, ¿qué había que hacer? ¡No! ¿Para la granja? Hay que tener madera Para hacer puertas La granja está hecha, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te funciona? No Entonces... Necesitáis aldeanos Si eso es lo que me falta Ahí puede grabar tu puerta ¿Y qué es lo que hay acá? ¿Ah, esto es la granja? Sí, pues ¿Esto que tenís llenas dos puertas aquí? Claro Esa era la idea ¿Qué están haciendo los culiados? ¿Cómo funciona esto? ¿Una granja? Con aldeanos Con aldeanos Pero es que por eso quiero Ver si puedo llegar al pueblo de nuevo O sea Si el pueblo carga de nuevo a los aldeanos Podría traerlo ¿Y ahí cómo te los lleváis? ¿A los aldeanos? Sí Con la línea del tren Por eso necesito... Ah, tenéis que meter un tarro Ah, sí Ah, está buena la guá ¿Y cómo exponían aldeanos? Necesito dos... Dos aldeanos Ya Y los dos... Sus dos aldeanos van a ser huevuita ¿Vos dos? ¿Qué están haciendo los culiados? ¿Qué están haciendo los culiados? Es una granja para conseguir... Eh... Para farmear... Iron Te cuento... La cherezada Y dale con ese huevuita ¿Te gustó? Bueno ¡Claro! Pero la llora suave ¡Ah! La llora suave ¿Hoy hay bebida? ¿Hoy hay bebida? Ya... ¿Cómo estáis culiado? ¿Tú en tu piscina? Eh... Mira, ven acá abajo a la entrada Acá te... Andy... Entró al juego Andy fue asesinado por Miguel Or Andy fue asesinado por hombre cerdo Fue asesinado por hombre cerdo Se cayó de un lugar alto Fue detonado por creeper Fue disparado por esqueleto Fue asesinado por araña Fue condenado a caer por araña Asesinado por araña Jajaja Murió de todas las formas, pudo ¿Ya? ¿Ya? ¿Mueve? ¿Ya? ¿Primera vez? ¡Aparecio! 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 Ya, yo lo que voy a hacer Puta, no sé qué hacer Bueno Yo creo... Que funcione... ¡Ah! Puta, todavía no puedo ir a ver tu pueblo Ahora sí La... La fábrica... Puta, hay un crío No, la fábrica, ya la vi Puedo ir a ver el... Es el pueblo Valera Ahora, ahora, ahora... Ahora, no lo ha visto... ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡Pum! Jajaja 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 No me avisaron los plebos Jajajaja Ya ¡Toma! ¡Aaah! ¡No me ven un una bruja con Chesu madre! Este pora huevona oja que plea... Vea Arranca Miguelón, arranca Arriba Arranca Miguelón Buena, buena, buena Vamos, vamos Muélete culiao Sale chancho culiao Buena Ahí vamos de nuevo Arriba Buena Vamos Buenito Buena Que entero envenenados Migue Migue, hácete un carrito de Un carrito para el tren y te venís por la línea ¿Y cómo me hago un carrito? Con 5 Iron Cuenta que me ha salido difícil llegar a tu hueá Que me ha salido? No 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 Aquí tengo Ah... Greco... Eh... Greco... Chancisco... 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 Ahí está... Vagón... Vagón... Está buena la radio... Ahí está escuchando la radio... Es la radio del cable... Ah, de las clásicas de Rocks... Las clásicas de Rocks... ¿Qué estás diciendo? Vienen para acá chiquillos ¿o no? Sí, yo voy... ¿Dónde estáis culiao? Bueno... Siempre te veo ahí al lado de las vacas del Mario La mira con ojos de deseo Claro No puede dejar escapar a la wea ¿Qué están haciendo cabrón? El Mario está Trabajando en un pueblo Para conseguir aldeanos En realidad Estoy tratando de hacer funcionar Este tren coleano ¿Dónde llega esta wea? Ahí voy Le devolvió ¿Cómo te va a devolver loco? El Aldref me devolvió Ah Actívate uno Pero hacele un carrito al Aldref para que se tire también Ah, pero es que no ando con nada Ah 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 Uh, tal vez Jajajaja Tírate de nuevo, carul Cielo ¡Cielo amigo! Ahí voy Sale chancho culiao Puta me freno un chancho ahora Me freno otro chancho Un chancho que tiene otro chancho No vuelve Se fue a la chucha a tu carro Ahí voy Es bien lejos la wea Mario Si por eso llevo tantos días trabajando en esta wea Y los zombies culiao arrasaron el pueblo Ahora no hay ni un aldeano Voy a estirarle lejos No hay ni un aldeano No hay ni un polio nunca mas Sale pollo culiao Cuanto Iron has sacado para hacer esta wea Le robé todo lo que tenia el pato como 300 Lo siento Vea tienes que correr harto Voy a mister No paga nada Ya vi que ven para aca para que vayamos Tráete ese carro para que vayas a buscar al Andrés Ahí lo recojiste, ¿no? Sí Venganos carros Pero mandale el carro, ¿no? Ah, ¿de veras? Ya lo espero acá Le mando el carro vacío atrás No, pero si yo tengo otro Ah, ya se lo mandé Ya Ah, pero llegó hasta aquí ¡Ajale! Ahí vamos ¿Dónde está el tuto? Eh, está en el pueblo Dale nomás Ya vamos a llegar ¡Sale de ahí escalato coleado! ¡Aaah! No, dice que no se puede ¡Aaah! Ahí llegaron Que no se puede Hacer que exponí en los aldeanos Claro No, pues Si ahora hay que encontrar otro pueblo nomás ¡Qué caballito! Sí Sí